Buenas tardes buenos días o buenas noches estoy esperando el momento de que termine este video bien? ok en el video de hoy vinimos a comentar algunos comentarios ya que de momento el detalle es que de momento igualmente yo les explico un poquito mejor al final del video la única forma que tengo de hacer videos es de esta forma es hablando en la cámara y utilizando el micrófono pero bueno ya lo iba sobre el final del video voy a explicar un poquito mejor la situación de un botogueras bien? más que nada porque quizás no todo el mundo le interese esta parte entonces vamos a saltarle o vamos a dejarla para el final y quien quiera ver la explicación que se queda hasta el final del video bien? ok vamos a leer algunos comentarios como siempre leo el nombre el comentario y en que video se hizo bien? ok en el video de RX 5500 vs 650 super Lucky Pants me dice capo en Mercado Libre se ve la dirección de tu casa yo le di mi conajoncito pero el detalle es que la dirección que está en Mercado Libre básicamente es la dirección de envío que yo tenía de un trabajo que ya no está así que igual gracias por interesarte pero ya esa dirección no aflita mucho en este caso Lucas Mengi o Mengi no se como decirlo Mengi me dice que te pasó a tu pc y bueno esos detalles voy a explicar un poquito mejor al final del video bien? pero yo básicamente le hice una respuesta simple y dice la versión corta la versión extendida va sobre el final del video bien? ok en comentario en comentario el gabinete este gabinete es una mierda que es un video bastante viejo ehm... Zengono 2.d me dice hola como ves este gabinete bien? y claro el detalle es que yo en otros momentos el detalle es que yo trato de de mis videos trato de no ser muy sanguíneo trato de ser una persona racional y trato de de no dejar que ya digo ser sanguíneo y decir cosas por decirlo nada más un detalle es que lo que yo hacía en ese video acerca de un gabinete realmente no era malo el gabinete era un gabinete económico de una marca poco conocida pero realmente no era un gabinete pero bueno me salto la chapa en ese video osea me salto la cadena en ese video y dije oye cosa pero bueno yo trato por lo general trato de no ser así en mis videos por lo menos trato de que no salga esa parte bien? vamos a ver el gabinete en cuestión es este mirad es un gabinete marca Tesearmy hasta donde yo tengo entendido o sea hasta donde yo puedo entender es una marca blanca básicamente es una marca de origen china seguramente o algo por el estilo que existe únicamente con noruegue básicamente porque en otros países seguramente tiene otra marca bien? en otros países se ven con otro nombre son cosas genéricas o en este caso es una marca blanca bien? y que acá un escaso TOT y otros fabricantes más le ponen su marca bien? en cuanto al gabinete está bien el gabinete tiene tres cuatro fans básicamente tres delanteros y el trasero bien? trae tapa para la fuente que va por debajo está perfecto en cuanto a tamaño está bien? porque es un tamaño bastante grande soporta gráficas de hasta 360 milímetros que es bastante si soporta en este caso mothers de ATX, MicroTX y ITX bien? o sea que por lo que estoy viendo es una torre full tower básicamente en tamaño completo básicamente o sea ATX, MicroTX y ITX bueno que podría ser una amistad cual básicamente porque no hice extendía de ATX bien? y trae un... trae... ya digo tres fans con LED en la parte delantera y uno en la parte trasera todos de 12 milímetros, 12 centímetros lo cual está bien, está bien poca cosa que decir, dice que tiene un manejo de cables, o sea que tiene un manejo de cables tiene una tapa, la parte delantera es frontal, es vidrio templado y la parte posterior, lateral, perdón es acrílico así que poca cosa que mandar vale 45 dólares, pienso que vale la pena? si vale la pena solo por el hecho de los 4 coolers ya por el hecho de los 4 coolers ya tenés más o menos desquitado el valor del gabinete estamos hablando de que cada uno es oscura, capaz que valen 8 o 10 dólares bien? normalmente vas a comprar otro va a salir 8 o 10 dólares entonces vale la pena, vale la pena porque vas a poder armar un lindo sistema con esta visión que se yo y claro son LED, no son RGB de mente pero está bien, es un gabinete económico y si vas a poder armar algo decente con esto no es un gabinete de alta gama ni es un gabinete de una marca súper conocida pero está bien, está bien, está más que bien de hecho por el precio está más que bien solamente teniendo en cuenta los ventiladores trae 3 ventiladores, perdón, trae 3 fan coolers básicamente normalmente esos 3 fan coolers saldrían unos 20, 20 y pico dólares o sea que el gabinete como tal te termina saliendo unos 25 dólares más o menos, unos 20 dólares sobre por el estilo unos 25 dólares en total, vale la pena, vale la pena es algo grómico y vale la pena realmente ok esto, bueno, vamos con el siguiente en este caso Lucas, Lucas Gemini, quiere que me haya preguntado el otro Gem, Benji, perdón, me decía se te veía re nervioso cuando cambiaste esto me lo decía en el video de se puede hacer streaming con GPUs AMD este video tiene, a día de hoy ya tiene casi 4 años, es de 2016 bien, si no recuerdo mal es de septiembre de 2016 o sea que ya tiene casi 4 años y me dice, se te veía re nervioso como cambiaste a los videos de ahora sos un capo, le metes unas ganas que nunca vi posta, sos un grosso Darío claro, si, yo le decía particularmente ese video ya tiene casi 4 años y en aquel momento yo venía de escribir blogs yo, yo, ya hablaba de más o menos lo mismo que hablo ahora no hablaba de informática, hablaba de todo un poco pero la verdad es que yo venía a hacer blogs no lo mismo escribir algo que decirlo porque cuando, a ver, no es lo mismo, o sea y menos la forma que yo escribo perdón, la forma que yo hago los videos que es sin guion, yo nunca me he guionado un video entonces, quiera o no quieras o no, esto de hablar a la cámara que es complicado porque yo estoy hablando de un celular básicamente en mi caso no estoy hablando del celular y es raro estar hablando de un celular por más que sepa, yo sepa que después de otro lado de ese video es una persona mirándolo pero es complicado eh, consulta, si conectas la habit a la PC podes usar, esto me lo dice Diego González consulta, si conectas la habit a la PC podes usar un micrófono independiente es decir, ponerle un micrófono a la computadora para no usar el que trae la computadora incorporada esto me lo dice en la review de la webcam Habit HB N5082 también es un video viejito ya tiene sus dos añitos casi prácticamente y como poder se puede detalles, yo creo que ya contesté básicamente pero detalles le digo siempre por lo general o sea, hasta el día de hoy yo no me he encontrado con ninguna con con ningún programa que no te permita conmutar entre por lo menos en PC que te permita conmutar entre el audio interno de la cámara y el audio que tu quieras ponerle básicamente lo que es en los programas por lo general la señal de video y la señal de audio se separan bien, tu tenes puedes poner que te use esta cámara pero tu puedes elegir ponerle cualquier señal de audio eso ya va a depender de como del programa porque hay muchos muchos programas que hagan no? creo que el único yo recuerdo que es bastante básico y que no tiene configuración en ningún tipo es el camera propiamente de Windows 10 pero después el resto lo que sea Skype lo que sean programas para streaming tienen la la capacidad de cambiar la fuente del audio así que eso sería lo de menos en este caso relámpago me dice en el video de ensamble 780 750 versus 800 cual es mejor me dice cuantos FPS anda el fortnite con un i7 9700F y una GTX 1660 Super y 16GB de RAM bien y detalles me estas dando me estas dando un procesador de gama alta bien no es el tope de gama de lo que es clama doméstica me estas dando un procesador de gama de gama alta básicamente estamos hablando de un procesador de 8 hilos 8 núcleos si no lo acuerdo mal o si algo por estilo no recuerdo como es en el 9700 me pasa que el 9700F cambio el 9700F cambio con respecto al 8700F estamos hablando igualmente estamos hablando de un procesador de gama alta con una placa de gama media ahí realmente vas a tener que ver como rinde la 1660 realmente pero ya mas o menos yo te doy un calculo mas o menos dependiendo de la resolución que los juegues y la calidad gráfica los juegues si no juegas 1080p en gráficos por ejemplo competitivos que seria todo mínimo con la resolución eh con el filo vivo básicamente el máximo en épico vas a ver que vas a poder jugar mas de 200F sin ningún problema pero en este caso los limitantes en este caso es la gráfica básicamente el problema con el profesor no se tiene problema realmente eh aquí rodrigo campo me decías me decía lo siguiente me daba una me daba una una serie de componentes que yo decía me faltan datos cuántos dims de ram tienen por ejemplo y después particularmente me daba un enlace a ese equipo en mercado libre bien eh otra cosa también particularmente hay gaby jack que tiene un logito de en este caso un logito de un demonio básicamente eso no es un pc ese pc no es no es ni cerca ni cerca ni cerca supongo ni cerca ni cerca pero por favor que intenten a ver a mi me pasa que si algo está mal escrito a mi me cuesta ustedes ya saben que yo tengo un problema tengo problemas de lectura no tengo problemas de aprendizaje entonces si una persona escribe mal yo tengo que estar adivinando bien tengo que estar adivinando eh que es lo que quiso poner esta pc no es ni cerca ni cerca encima puso con s de ser gamer amigos es puro humo 400 dólares es broma es como bueno vamos vamos a ver particularmente el comentario vamos a ver la la pc que me comentaba si pasa mmm esta publicación es de pcgamer UI básicamente vamos a mostrar básicamente la publicación eh yo tengo un problema con pcgamer UI y que es eso que no tienen son muy malos para poner datos muy malos para poner descripciones bien porque me hacen una explicación de descripción larguísima y no me dan prácticamente nada de información me tengo que fijar particularmente me tuve que enterar que es una madre A320 por las fotos básicamente en las fotos me pone que es una A320 en este caso de Mark Gigabyte pero el detalle es que me dice que o sea el detalle es que yo tengo que entender que lo que que las fotos también son la iniciativa básicamente bien y después lo que tiene que ver con la descripción es una descripción súper larga básicamente y en esa descripción hay muchos errores bien yo tengo este problema con esta marca con la pcgamer UI es esta por ejemplo esta es la descripción bien vamos a ver ahí es una descripción bastante larga y en esa descripción larga bien que son unas cuantas unas cuantas líneas hay muchos errores hay muchos errores y hay mucha falta mucha información incorrecta básicamente me dice imperdible oferta pcgamer AMD socket ryzen el socket se llama m4 que soporte ryzen no quiere decir que sea un ryzen básicamente pero bueno con m socket m4 soporta para con soporte para ryzen pero particularmente detalles que me dice que es una md 9600 última generación entonces si yo me fijo en el contexto lo que me dice la descripción yo tengo que entender que ese 9600 es un ryzen cuando no es así eso 9600 lo que está hablando aquí es un es un apu es un a10 a8 9600 perdón estamos hablando de un procesador de generación anterior que se hizo un refrito para m4 básicamente entonces lo mismo después en la parte de descripción me dice microprocesador 3500 �� amd amd yo tengo que entender que es un solo dim pero me está diciendo que puede ser o yo tengo que entender que está la parte de un día yo tengo entender que es un hyper ex o crucial y tengo que entender eso o una o una marca o la otra me puede dar cualquiera de los modelos pues me dice mother's motor gigabyte a rock ryzen lo mismo no me dice que chipset utiliza yo tuve que averiguar que es un chipset A320 en base a mirar las capturas de las fotos básicamente bien disco duro sata 3 nuestra digital un terabyte 6 gigabyte por segundo lo mismo ya me dijiste que es un disco sata 3 y ya el C sata 3 ya se usa entonces gabinete gamer más fan led más tapa de acrílico 6 salidas UCB 3.1 hdmi lan y audio hd radeon r7 series new gen windows 10 64 bits pro esta es la descripción después le dice lo que se llama minecraft flip version que se yo y después tiene toda la parte de publicidad de yo mismo no pero bueno dice ampliable esta Raison 7 acá arriba también pero realmente es que me da muy poca información acerca de los componentes realmente no me decís ni que modelo de gabinete es ni que marca de gabinete es o si es un gabinete genérico o lo que sea no me decís tuve que averiguar básicamente en base a mirar las fotos que es una a320 bien no me decís realmente si yo no sé lo que si yo no supiera que hiciste en los a8 1600 yo me puedo entender que ese 1600 es un ryzen básicamente entonces a mí lo que me molesta es cuando va a ser en este tipo de de jugadas de meterte nombrecitos que la gente conoce porque a día de hoy la gente conoce ryzen entonces asume que ese 9600 es un ryzen no es un a8 es un apu de generación anterior que se se reditó para esta nueva generación nada más o sea que se hizo un referido para esta nueva generación nada más e incluye tres años garantía oficial de hardware micro madero o sea cosas malas que le pongo entrar a esta máquina la principal primero que nada es el hecho una que es indiscutible la otra que no una que discutible el disco duro un disco de un terabyte que sea un disco rígido no eso es discutible porque se puede hoy se puede utilizar un disco duro si se puede utilizar vas a tener tiempos de cargas un poquito más lentos pero bueno se puede utilizar lo que no es discutible para mí este caso es el hecho de que medidas que tenéis memoria es una sola memoria bien cuando todos sabemos que los apu particularmente lo que sea hay media históricamente depende de frecuencias altas y depende del dual channel pero más aún cuando tenés una gráfica que está integrada el propio procesador entonces la comunicación entre la madre y la gráfica que está dentro del procesador tiene que ser más rápida o tiene que ser tiene que ser rápida en base a que en base a la memoria bien entonces particularmente es simplemente el rendimiento de un de un apu en un dual channel contra un single channel es entre un 15 hasta un 30 por ciento de rendimiento bien o sea rinde mejor entre un 15 y un 30 por ciento mejor si tenés un punto al chale antes que yo sigo el chame entonces vas a tener un rendimiento ya que de por sí es un profesor de gama de entrada muy económico que sea por si no tiene muy buen rendimiento ya de por sí el profesor encima tú me lo pones con una mala optimización con una memoria y está bien a menos está bien pero lo detalle es que es un solo un single channel nada más entonces yo lo que te diría es que en este ensamble yo particularmente hubiera hecho en este ensamble es que me voy a poner 8gb en un solo dim hubiera puesto 8gb en dos dims se ha puesto dos dims de 8gb seguramente el detalle es que eso encarecería un poquito más en el ensamble básicamente porque no es lo mismo comprar una sola memoria 8gb que comprar dos memorias de 4 bien dos memorias de 4 se va a ser más caras hecho pero detalles que tú me estamos viendo como la computadora gamer estamos viendo con un gabinete gamer supuestamente me está vendiendo como una pc gamer cuando realmente es esto es con lo que es más allá de la memoria que me puede decir que es una memoria gamer porque es una memoria disipada es una hyper x que es la gama entusiasta básicamente la gama gamer de kingston después de nuestra componente yo lo que veo es una máquina de uso general o sea en este caso es una máquina de escritorio que podría correr algún otro juego nada más no es una máquina gamer como tal o sea no es una máquina de mí por el hecho de que está mal optimizada para jugar no estaría optimizada para jugar entonces incluso bueno el único detalle es eso yo diría vale la pena por 400 dólares creo que nuevo nuevo no vas a conseguir nada mejor bien no vas a conseguir a no ser alguna persona que encuentres con las más características y que me ponerte una sola memoria tuviera puesto dos por ejemplo pero después qué sé yo a particularmente también fuente de genérica en fuente estándar me dice no no me dice o sea también me ahorraron por serán también pues una fuente de la crónica entonces para que vamos vamos a caso para que servía esta pc la pc va a servir para para lo que no está vendiendo que es para minecraft y leo leyes en sucese squad youtube live robert link cc go algún pez por ejemplo lo raro es que acá me hice pez y en una foto de la portada aparece fifa no pues eso es algo raro esto es una foto de la portada y en esa foto de la portada eso de ahí es un es fifa no es peso no sé si lo habrán hecho a propósito o si es una no pues tiene fifa 18 básicamente pero bueno vale la pena no sé no sé no sé salió si puedes de ser posible si vale la pena porque yo digo para jugar algunos juegos competitivos como puede ser cc go leo's legend dota y juegos que no sean demasiado complicado demasiado pesados seguramente te van a correr en esa en esa pc estamos hablando estamos hablando de tecnología del año 2013 más o menos 2014 yo tuve un a 8 7600 y este disco o sea este profesor que está acá básicamente es es un 7600 renombrado básicamente vendió un poquito mejor nada más así que vale vamos y bueno y bueno y bueno en principio es eso sería eso no vale la pena si vale vale la pena pero tener en cuenta de que está está mal hecho en el ensamble básicamente la información que te dan es escasa y mala escasa y mala porque de hecho te dan hay nombres demasiado largos que no tienen mucho sentido realmente que me pongas de alguna forma de algunos componentes me pongas en moción súper detallada y otros componentes no me pongas nada básicamente salió el md 9600 que es una md 9600 y no me aprenta como que es un raíz ya bueno es un raíz en realmente porque me dice mi profesor y me dice la md la cámara no la cámara se mencionó el md9600 y no me aprenta como que salió el md 9600 que me da eso que me pongas en un raíz como que no lo ha hecho en la cámara y no me han visto que mi profesor el md9600 hay que vergoneta que me da cuenta de que me voy a poner en la cámara la memoria de un solo DIMM de 8GB a dos DIMM de 4GB, por más que obviamente te vas a quedar sin expansión porque después no vas a poder poner una segunda memoria, pero bueno va a rendir mucho mejor en gaming o en general va a rendir mucho mejor la gráfica y el procesador con un dual charge antes que con una sola memoria y no esperes mucho rendimiento tampoco para jugar juegos en 2D o algunos juegos viejitos van a andar y para algunos juegos competitivos como los que nos ponen ahí que son de bajos recursos o de bajos requisitos va a servir pero más allá de eso ya no, bien, ok, en el Chris Tutoriales me dice ese mismo día, me dice gracias por tomarte el tiempo de explicar, eso es un crack, Chris Tutoriales Unity, con el Chris Tutoriales Unity hay un dato interesante y es que gané un concurso, o sea él estaba haciendo un sorteo, bien, y gané un videojuego, lo cual es interesante, no tengo un juego, no tengo, empecé para jugarlo, pero tengo un juego de nuevo, gracias Chris por el comentario, en el video del engaño de la RX 580 China, vale la pena comprar esta gráfica, en Ninja, Hong, Gamer, Sniper me dice, pero hermano, por la apariencia se nota en la misma página que no es una RX 580, esta persona aparentemente no vio el video y comentó solamente en base a la carátula o en base al nombre del video, porque realmente yo en el video explico que sí es una 580, solamente que es una variable específica, bien, a ver, lo que termina, eh, tengan en cuenta esto, RX 580 es un nombre comercial, bien, tenemos la RX 580 de 8 GB, la RX 580 de 4 GB y la RX 580 ahora 2058 SP, bien, que es una versión recortada de las otras dos, pero el nombre completo sería RX 580 2068 SP, bien, o 2058 SP, no recuerdo, o sea, ese es el nombre comercial, ese es el nombre de venta, con ese nombre te lo venden, ahora internamente, internamente la gráfica, para terminar, si la gráfica es o no es una RX 580, tendríamos que partir desde el chip, el chip que utiliza, si no recuerdo mal, ahora esto le estoy diciendo de memoria, la RX 580 utiliza un chip, eh, utiliza un chip, eh, Polaris 21, bien, si esa gráfica, internamente utiliza un Polaris 21, por más que tenga recortados los CUDA Cores, perdón, los Stream Cores, si utiliza ese chip, puede ser considerado una 580, es una 580, bien, y la apariencia, las apariencias engañan, porque básicamente lo que yo veo ahí es, en la portada veo una gráfica que tiene dos coolers, y poca cosa más realmente, no hay una apariencia determinada, o incluso tú te fijas, las gráficas de referencia, de AMD, después miras los modelos personalizados, de las diferentes marcas, y no saber que son muy diferentes, muy diferentes, no son lo mismo, bien, eh, incluso yo viendo, así, mirando la portada, yo lo que veo es que, más allá de los colores que tienen parte negra y parte rosada, el diseño me recuerda mucho a las 580 de XFX, por ejemplo, XFX tiene unas 580, que se ve prácticamente igual a eso, prácticamente igual a ese modelo, solamente que en vez de ser rosado y negro, es toda negra, nada más, negra con partes rojas, pero después estéticamente se ve igual, o sea que ya hay, ya hay, en este caso ya hay algunos modelos de otro fabricante, otros asambladores como XFX, que tienen un apartado estético similar a esto, entonces, no es una cuestión de que gráficamente no se parezca, en la apariencia no se nota, a qué me dice, por la apariencia se nota que, en la misma página que no es una RX 580, primero que nada eso, a nivel de apariencia es muy parecida a una FX 580, bien, en la FX 580, y después, ya le digo, lo que determina si esa gráfica es una 580 o no es una 580, es, las características que tienen, en este caso, el chip gráfico, el chip gráfico que utiliza esa gráfica, precisamente es eso, es un, es el mismo chip gráfico que utilizan las 580, y el mismo chip gráfico que utilizan las 570, que como digo en el video, gracias a eso, yo en el video explico, que las 580 y las 570 utilizan el mismo chip gráfico, solamente que para 570, le hacen un recorte de streamcores, bien, hacen un recorte de, recortan un, algunas, algunos componentes dentro del chip, básicamente, y sacan las 570, o sea, las 580, básicamente es una versión recortada, perdón, las 570 es una versión recortada, las 580, y estas 580, China, básicamente, salió únicamente para el mercado chino, esas 580, China, básicamente es eso, es una 570 renombrada, no es una cuestión de que se vea o no se vea como, como tal, ya digo, y bueno, creo que de momento por acá vamos a dejar el video porque se me está haciendo demasiado largo, acuatación, explicación, por qué estoy grabando a esta forma y por qué no puedo, qué pasó en mi computadora, bueno, el precio fue el siguiente, la computadora que yo tenía estaba fallando hace bastante tiempo, un tiempo atrás tuvo un, una visita al service, básicamente, a la garantía, y en el momento fue un problema con la madre, básicamente, la garantía simplemente lo que hizo fue cambiar la madre, y punto, no la reparó, pero el detalle es que ahora estaba dando los mismos, estaba dando los mismos problemas que antes, que la vez anterior, y también seguramente el fallo también es de la madre, entonces es que a día de hoy ya no tengo, ya no tiene garantías, por lo tanto, esa falla de la madre, que fue la misma, seguramente la misma que tuvo en la versión, la vez anterior, en este caso yo no tengo forma de repararla, básicamente, y está, me quedé sin computadora, básicamente, en el momento me quedé sin computadora, y no sé hasta cuánto me voy a poder comprar otra computadora, porque es una cuestión básicamente de prioridad, ¿no? a día de hoy mi prioridad no es comprarme una computadora, ¿bien? entonces, y tampoco podría, básicamente, pero bueno, así que ya saben, el que quiera comprarme una computadora, o que me quiera regalar una computadora, yo, me agradezco, no tengo ningún problema, entonces, entonces es eso, no tengo computadora, tengo incluso un juego nuevo, como acabo de decir, tengo un juego nuevo, y no, no tengo cómo jugarlo, básicamente, entonces, de momento me estoy regalando con lo que tengo, que es el celular, con este micrófono, y utilizando la tarjeta del sonido, básicamente, de momento me voy a seguir haciendo contenido de esta forma, me hubiera gustado hacer otra cosa, sí, estamos en cuarentena, me hubiera gustado, qué sé yo, quizás todos los días hacer streams, o día por medio hacer unos streams, y comentar un poco más, porque hay muchas cosas interesantes que se han salido estos días, incluso han salido noticias muy buenas, que también tengo ganas de hablar acerca de las noticias que están saliendo, pero bueno, de momento, no puedo, no tengo una computadora para hacerlo, ¿bien? y bueno, y en cuanto a lo que dije reciente, que llegara a regalarme una computadora, era un chiste, no se crean que le estoy pidiendo que me regalen nada, no, no, realmente, fue un chiste, fue un chiste al pasar, y bueno, espero que se haya entendido, bueno, poca cosa más que comentar, realmente, es eso, de momento, de momento, no, 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 voy a tener que ir grabando de esta forma, encontrarme tiempo en mi casa, básicamente, pues yo conmigo con otras personas, básicamente, es toda mi madre y mi hermano, entonces, encontrar el tiempo, estos días no he podido grabar, básicamente por eso, porque no me encontraba el tiempo, de una, una horita, más o menos, para ponerme a armar todo acá, y poder grabar videos, ¿bien? así que bueno, y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.